buenos días adictos a las compras bueno qué tal estáis bien estáis preparados para el vídeo de hoy novedades de primarque a ver os cuento una cosa yo esta vez no he podido ir al centro comercial tengo tantas cosas que hacer en mi vida que no me da no me da para todo pero como están empezando a traer muchas historias empieza a ser fresquito sé que muchos ya estáis como locos por esta sección que me decís que por favor que no la quite entonces he dicho bueno pues yo hago todo por mis seguidores entonces he contactado con una chica que se dedica a ir al primar comprar los artículos que la solicitáis y por una comisión de 1 o 2 euros dependiendo de lo que pidáis vale pues ella os hace el apaño lo compra pagáis por vizum ella os lo envía envíos correo certificado wallapop 20 servipack eso ya lo negociáis con ella vale los envíos suelen ser entre 4 56 euros vale más o menos dependiendo también de la cantidad de peso que tenga el paquete vale si queréis hablar con ella tengo su teléfono me lo pedís por privado y yo lo envío vale sino al final del vídeo os pongo su facebook para que la podéis contactar vale a ver esto sobre todo es muy útil para gente que no tiene tiempo para ir al centro comercial y quiere y necesita o quiere comprar algo del primar si te has enamorado de algo que en tu centro comercial no lo tienen pero lo ves todo el rato por ahí y lo quieres lo quieres sientes esa necesidad también para la gente que vive muy lejos por ejemplo yo vivo en madrid y relativamente lo tengo cerca pero claro yo sé que hay gente por ejemplo que vive en localidades que no están cerca de centros comerciales que haya primar y les cuesta más la gasolina de ir allí y que luego encima no encuentre la talla no haya todo esto y a lo mejor te sale más económico solicitar estos servicios pues bueno yo aquí os lo presento este este modo de comprar pues si os viene bien ya sabéis lo que tenéis que hacer estas chicas han cargado de hacer muchas fotos para poderos enseñar cosillas así que todas las fotos que os he publicado en el vídeo están de ayer o antes de ayer o sea que ahora mismo hay en las tiendas vale hay dos fotos que son mías de cuando yo fui hace dos semanas por eso esas dos no sé si habrá o no habrá vale uno es la manta esta si bata manta para el sofá ahora que empieza el invierno y eso papel y mantita del hay como se llama este ahí me queda blanco esto me pasa por no ser fans de star wars bueno del enano ese verde así soy yo bueno luego lo busco y os lo digo porque qué menuda cabeza que tengo bueno habéis entendido no y la otra es un dumbo que es como una especie de balancín para los niños muy chiquititos yo ese balance en lo detenido vale no de dumbo lo tuve para mis hijos de una jirafa abulta un montón sólo es apto para casas gigantes vale y el tumbo sé que cuesta 40 euros si alguien le gusta no sé si seguirá disponible porque ya les digo que esas fotos de hace unas semanas de primar plenilunio vale quedaban tres solo pero bueno si alguien quiere a lo mejor han traído nueva reposición vale sé que está causando mucho furor ese dumbo entonces si os habéis enamorado de correr correr y luego la bata manta esa sí que creo que como la han sacado hace nada va a ver más por ahí luego el momento superhéroes para los niños hay dos artículos que están vendiendo ahora mismo como si fuera novedad no sé si ya os lo dije en otro vídeo pero que no son novedad lo único yo sí que recomiendo esos productos porque yo los tengo para mis hijos y me han gustado vale uno es este súper pijama de spiderman es un mono vale luego tiene esto así y la y la remallerita entera vale este no sé si cuesta unos 14 euros me parece que lo compré el año pasado entonces tampoco lo tengo muy claro es súper suave no sé si lo podéis ver aquí así es como si de tela de peluchín está súper bien no ha perdido grosor con los lavados ya os dejo que es del invierno pasado y aquí está o sea que ha resistido eso sí los puños mirar las pelotillas que hay le voy a pasar una máquina no sé si conocéis la máquina si no si no la conocéis me lo decís que otro día la enseño es una máquina quitabolas fantástica y bueno pues este pijama está muy bien este lo están vendiendo ahora otra vez vale y luego la bata para cuando ya viene el frío frío está también de spiderman es muy gordita tampoco ha perdido nada de grosor y súper suave vale eso también es muy calentita está también la están vendiendo ahora os lo digo por si os antojáis de esto esto está disponible este año también vale luego más novedades han empezado a traer una especie de jersey saco para estar como para ponérselo como encima del pijama como si fuera una bata pero en plan jersey vale lo he palpado a mí no me gusta el modelo de jersey larguito que te tapa todo el culo para estar en casa debe ser súper calentito pero primar me la jugó una vez yo compré una manta en primar que es de ese mismo tejido y a los dos lavados se quedó la manta que parecía papel de fumar de lo fina que se quedó encima como muy desgastada horrible 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 estos jerseys que han empezado a traer ahora los que son así como de ovejita son de esa misma tela entonces no he probado el jersey ese pero como sea lo mismo que parece que si es va a durar nadie menos no me gusta creo que está causando furor ese jersey son 16 euros así que correr porque enseguida me imagino que si os estáis enamorando de ese jersey volará vale más novedades botas de mini para las niñas una chulada bueno más cosas cazadoras vaqueras volvemos a lo retro cazadoras vaqueras pero como con print de disney lo saca también desigual pues ahora también lo saca primar primar ya sabéis que saca todo todo lo que saquen los demás primar lo saca las cazadoras ayer las publicó marta lópez en su instagram me imagino que empezarán también a volar si os habéis enamorado de ellas corre pues no se lo pedís a tamara que tomar nos ayudará porque tomar a las billetes así que podéis esto hay bolsos también para llevar en el carrito de los bebés hay que más saber que piense disfraces de halloween se acerca halloween voy a hacer un especial también de halloween estáis a tiempo todavía quedan pero daros prisa porque en cuanto empiecen los coles a decir que hay que llevar al niño disfrazados primar vuela vuela con los disfraces de halloween más cosas así muchas cosas de superhéroes hay para los niños hay chándal camisetas camisetas también de la patrulla canina maletas de mini los foquitos estos así de maquillaje también de mini neceseres que hemos enviado tomará tantas cosas que vais a fliparlo hay un montón de cosas para chicos veisboleras de los equipos de baloncesto empiezan a traer las sudaderas también de estas de capucha esas también van a volar os lo digo porque las camisetas de los lakers y de los chicago bulls fue visto y no visto en verano me imagino que esto tardará también desaparecer enseguida y también una virgolera de mickey que me ha parecido muchísimo bueno que por cierto también también hay especial navidad también están empezando a traer ya pijamitas de estos para los niños con los mickey disfrazados de navidad ejercicios navideños los saquitos de dormir para los bebés es súper bueno yo los he tenido para mis hijos y ha sido una maravilla tú les pones eso y así ya no te despreocupas toda la noche de si se te quitan la manta no se la quitan una maravilla hay uno de un papá noel que os voy a poner ahí buenísimo buenísimo bueno que nosotros no me enrollo más hoy es más bien el vídeo es visual de oferta vamos ofertas no productos nuevos vale de primar entonces yo os lo digo si os ha gustado algún artículo no lo veis en vuestro centro comercial os habéis enamorado nos queda el primar a 200 kilómetros y os vais a gastar más en gasolina que en ir llamar a tamara y tamara lo encuentra vale con esto me despido y que gusten muchas cosas hasta luego chicos chao pues vamos al ver el video en el vendedor que nos quedó en el otro vídeo todo el vídeo jayna y se le haное voy a librar a cuenta que nosotros nos quedó con el vídeo en el vídeo anterior de abril en el vídeo ya quiero contar que nos queda el vídeo de abril contigo en los que nos quedó con las imágenes de abril y que nos quedó con ganación y a poco y a poco el vídeo me quedó con el vídeo y se le decía también vamos a visitar al vídeo de abril y vamos a visitar el vídeo con mi Gracias. 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 Gracias.